La palabra de hoy es Aspid Aspid es una serpiente que formó parte de los animales más conocidos dentro de la Biblia Se dice que era de la especie venenosa de la cual los hombres antiguos se guardaban Tal término se deriva del griego aspis que se traduce como retorcer Tal lo vemos en Romanos 3.13 y el sepulcro abierto es su propia garganta Porque ellos con su lengua engañan por eso tienen veneno de Aspid debajo de sus labios Como podemos ver el término aspid solía emplearse de manera peyorativa con el fin de manifestar el pecado de los hombres Por medio de sus bocas por lo tanto representaba a aquellos seres impuros De hecho en el mismo texto el apóstol Pablo refiere a ciertas palabras que se encuentran dentro del Salmo 143 Las cuales hacen mención de un Aspid cornudo que poseía veneno Porque su ponzoña se encuentra por debajo de sus labios Ahora bien es preciso decir que la palabra Aspid aparece numerosas veces en la Biblia Y de allí se dice que era bastante venenosa Incluso es posible que fuera la especie con la cual se efectuó el suicidio de Cleopatra En cuanto a la familia a la que pertenece el Aspid Tenemos a la de los elápidos del norte Se trataba pues de una serpiente con grandes longitudes Llegando a alcanzar hasta 2 metros de altura La mayoría de ellas contaban con rayas en su piel De una tonalidad oscura y un siseo muy característico Que alertaba a los hombres que se las encontraban en el bosque Su veneno es uno de los más mortales del mundo Y las zonas predilectas en las que habitan son los terrenos áridos En tanto que son capaces de atrapar presas pequeñas y grandes En donde sobresalen diversos mamíferos Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo Cada día más de su santa y bendita Palabra ¡Gracias! 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 Amén.